¡Vean qué agilidad! Es Marielos trabajando como todos los días en uno de sus establos. Asegura que el porteño es su pasión y no hay necesidad que lo describa porque queda claro con solo verla. Bueno, para nosotros significa algo muy importante porque lo vemos como una alternativa más que desde que estábamos pequeños siempre nuestros abuelos han tenido y nosotros hemos visto como el amor que le ponemos y vemos que también es rentable para nosotros. Es solo una de muchas mujeres que en el Cantón San Francisco de San Lorenzo San Vicente se dedican a la ganadería. En este lugar, el 80% de las familias tienen ganado. En su mayoría es cuidado por mujeres. Para ellas, esta actividad vale mucho ante la falta de oportunidades en la zona. Ahí es que hay que perder un poquito el miedo de los animales porque si uno tiene miedo, digamos, como que lo van tanteando. Y así, digamos, si uno se entremete entre los animales que tienen un poquito más de valor para que no le vayan a golpear. No es fácil cuidar estas vacas. Eso nos dijo con mucho optimismo esta señora, a quien encontramos volando leche. Ha comenzado a elaborar productos lácteos. Es parte de un emprendimiento que en esta zona han decidido ejecutar, ante la pandemia del coronavirus, las mujeres ganaderas. Eso después de que tiene uno, verdad, su comidita, verdad, y tiene también uno pues para, para, se da, se agarra, verdad, se llega pues a uno dineritos adicionales, verdad. Ante esta idea, surgió la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria La Molienda. Más de 30 personas se han unido para trabajar en grupo. Así optimizan los recursos que tienen. Y por supuesto, han visto que la rentabilidad que generan es más. Fíjense que la ganancia que hemos tenido, digamos, en el grupo, digamos, de mujeres, porque somos unidas, y como se llama, y cuando uno está, que va medio cabeceando, que algún problemita, los unimos a los amigos, ya ellos los ayudan a solucionar lo que tenemos el problema. Son tremendas mujeres en todo el sentido de la palabra. Por el momento, ni la pandemia del coronavirus logró desmotivarlas. Al contrario, las hizo pensar en emprender. La venta de leche disminuyó, pero la ocuparon para preparar diversos productos de gran demanda. Fue como un plan B, pero en la actualidad es una de las proyecciones para que puedan crecer aún más como mujeres organizadas. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Hechos del Agro.